Y el mundo intenta saber qué pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Si realmente hay separación, un poco se están burlando de la gente. Y el sí, que no, que no, que sí. Gran duda, ¿no? Ella subió a las redes que estaba separada. Pero inmediatamente al día siguiente, él subió una conversación entre Mauro y Wanda, que ella le estaba pidiendo explicaciones. Y él diciéndole, pará, vos me dejaste. Se supone que estoy separado, debo hacer lo que se me da la gana. Ahí está parte de la conversación que subió Mauro Icardi, que después la terminó borrando. Y Wanda subiendo una especie de posteo donde dice que la gente se cree cualquier cosa. Ya me parece que nos tiene el tiempo tomado, Wanda. Ya no se entiende nada. Y está todo más que complicado. ¿Qué opina, Marcelito, usted? No, creo que es parte del show y que a ellos les sirve para generar lo que quieran generar. Digamos, para que todos estemos hablando de ellos. Exactamente. Entonces, en definitiva, seguimos hablando, la gente sigue consumiendo, todos consumimos esto y a ellos les viene bárbaro. Los escándalos alrededor. La realidad no la sabemos, ¿no? Los escándalos alrededor también se suceden. Porque, por ejemplo, hoy se dio a conocer que Maxi López va a ser papá. ¿Sí? De una nueva relación. Hace ocho meses que está saliendo. Y confirmaron embarazo. Y confirmaron embarazo. O sea, él se va a convertir en papá. Esto traerá seguramente su repercusión. ¿Por qué? Porque lo acaba de subir. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero por otro lado, está la esposa, la ex mujer de Elegante, echándole la culpa de su separación. De la separación de ella con Elegante, a Wanda. ¿Por qué? Pará. Y esta fue deducción de Clarita Sechin, chicos. A ver, decime. Wanda es parte de un nuevo tema de Elegante. Y han estado grabando videos. Y alguien lo vio muy... Entonces, ¿qué dice la esposa? Clarita Sechin. Ah, Clarita. Que seguramente el tema... Mirá, ahí tenés imágenes del trabajo que está haciendo Wanda Nara con Elegante. Algo se filtró. ¿Qué dice Clarita? Que el tema tiene que ver con Tóxica. Algo así se llamaría la canción que va a sacar Elegante. Y parte del juego, de la discusión... Ya te lo digo, está todo preparado. Ya te lo digo. ¿Te cayó la ficha? Claro, Tóxica la canción, el otro le dice que... Mauro le dice, Tóxica, me perseguís, no sé qué. Me parece que está todo armado. Y todos esperando el video. ¿Cuándo sale? No, y todos esperando una separación que no es real. El video todavía no hay fecha, pero en cualquier momento Elegante va a tirar tema nuevo con Wanda. Mientras tanto, la ex de Elegante se está quejando de que la separación tiene que ver con Wanda. La verdad que donde está Wanda, chicos, claramente hay despioles. Pero viste que hace el show de la nada a su show. De la nada. Y le va bien. Es una gran habilidad, ¿eh? Es una gran habilidad. Es una enorme habilidad porque siempre le va bien. Todos los medios hablan de eso. Habla de ella. Se separa, no se separa. Ya en separación no se la cree nadie. El día que se separe en serio, Dios no quiera, porque la idea es que sea feliz. Aparte el hombre siempre le jura amor eterno, que se porta bien, que hace los deberes. Pero yo creo que si en algún momento hay separación real va a ser como el cuento del pastor mentiroso. Nadie le va a creer. Ojo, que aparte pueden estar separados, ni lo sabemos. O sea, y pueden hacer todo un show, digamos, porque les viene bien, porque te eliminan facturando. Bueno, y quizás que ahí ya hay todo un acuerdo legal y demás, que por qué tenemos que saber todo. Tal cual. No creas todo lo que ves. Absolutamente. Ni todo lo que dicen. Ni todo lo que dicen. Gracias, Rodi.